Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí AltCode en un nuevo video en el cual vamos a hablar de la actualización que hubo en los rankings, tanto de las estrellas que se requieren y cómo funciona el nuevo sistema de recompensas, digamos, en las estrellas, ¿no? Bien, entonces para esto vamos a comenzar con las estrellas requeridas por nivel, ¿bien? Estos son los niveles que están aquí a la izquierda, Exhi, Hare, Borg, Wolf, en fin, y acá a la izquierda simplemente estoy poniendo como los íconos por si se hace un poco más sencillo de identificarlos, pero bueno, básicamente cada uno de estos niveles, por ejemplo, Ex, que es huevo, tiene como cuatro tiers o cuatro divisiones, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, uno empieza, cuando empieza desde cero, cuando se resetean todos los rankings, uno empieza en Ex4 y de ahí poco a poco vas subiendo según cuántas estrellas vayas coleccionando, ¿no? O ganando en total. Por ejemplo, si es que ganas cuatro estrellas, aquí tenemos que dice Victory Stars o estrellas de victorias requeridas, para pasar este Ex4 son cuatro estrellas. Una vez que tú colectas estas cuatro estrellas, pasas al siguiente que sería Ex3, ¿no? Y así, colectas cuatro estrellas más y pasas al siguiente que sería Ex2 y así sucesivamente, ¿no? Ya luego a partir de ese punto, por ejemplo, a partir de Hare 4, ya necesitas cinco estrellas para pasar al siguiente peldaño, ¿no? Y así, poco a poco vas a requerir más. Y así sucesivamente hasta llegar a Challenger, que es como el rango más alto. Y una vez que estás en Challenger, ya no hay como divisiones de Challenger 4, 3, 2, no hay eso, simplemente entras en un top ranking de top 100, top 50, top 10. Estas estrellas requeridas las han actualizado hace poco, hace un par de días, así que si es que en el futuro vuelven a sacar una actualización de esto, alguna modificación o ajuste, seguramente lo estés subiendo en un nuevo video actualizado. Así que si no quieres perderte este contenido, quieres estar al tanto, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte próximos videos. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es, ok, estas son las estrellas que yo requiero para cada nivel, pero ¿cómo funciona esto de que gano estrellas, pierdo estrellas? ¿Cómo funciona lo de ganar estrellas, no? Y bueno, esto varía según en qué rango estás. Por ejemplo, si estás entre los primeros rangos, que es Ex, Chic y Hare, funciona una lógica como esta, ¿no? Por cada victoria te van a dar dos estrellas, vas a ganar dos estrellas, por cada empate ninguna, y por cada derrota vas a perder una. O sea que si uno se mantiene en un win rate o porcentaje de ganados promedio, donde ganas una partida, pierdes una partida, ganas una partida, pierdes una partida, estás ahí, 50-50, pues al final, en resumen, terminarías ganando una estrella, ¿no? Porque ganarías dos estrellas y luego perderías una, y así, dos estrellas más, pierdes una. Entonces, poquito a poquito vas ganando como una, de una en una, asumiendo, como decía, que tienes una tasa de ganadas del 50%. Si tienes más porcentaje de ganadas, pues mejor vas a ganar más estrellas, vas a subir más rápido en los rangos. Pero bueno, aparte de eso, también existen algunos bonus. Por ejemplo, tenemos por aquí el bonus por una racha de tres victorias o más. Ahora, también quiero compartir rápidamente un ejemplo. Digamos que uno está empezando en su primera partida desde Ex, por ejemplo, ganas una victoria, entonces te dan dos estrellas, ¿no? Aquí están las dos estrellas que obtienes por esa primera victoria. Digamos que vuelves a ganar, entonces te dan dos estrellas más, ¿no? Pero digamos que estás jugando bien y todo, y entonces vuelves a ganar. Entonces aquí ya te dan tres estrellas, ¿no? Porque serían las dos estrellas que normalmente ganarías, que estábamos poniendo por aquí. Pero aparte, tienes un bonus de una estrella, porque entraste en una racha de tres victorias, ¿no? Así que el bonus ahí es de una estrella. Acá no lo puse en el texto, pero el bonus es de una estrella, ¿ok? Digamos que sacas otra victoria, ganas nuevamente, y nuevamente ganas tres estrellas. Porque serían las dos estrellas que estábamos conversando desde el principio, pero aparte, esa una estrella del bonus de racha. Porque tu racha, digamos que todavía no se rompe la racha, entonces sigues con ese bonus de una estrella, ¿ok? Hasta que rompas la racha, por ejemplo, digamos que aquí ya pierdes. Y bueno, por cada derrota, eso sí, pierdes ahí una estrella, ¿no? Y aquí ya rompiste la racha, entonces en la siguiente que ganes vas a ganar solo dos estrellas, ¿no? Porque ya estás fuera de racha. Ok, ahora veamos para los siguientes rangos, por ejemplo, Boar, Wolf y Bear, ¿no? Aquí ya va a variar un poquito y se va a poner un poco más difícil conseguir más estrellas, ¿no? Por ejemplo, aquí por cada victoria te van a dar solo una estrella. Por cada empate, nada. Y por cada derrota, menos una estrella, ¿no? O sea que uno tendría que estar como por encima del 50% de porcentaje de ganadas para empezar a colectar más estrellas en teoría, ¿no? Bueno, salvo que por racha de victorias por ahí acumules una estrellita, otra estrellita por rachas eventuales. Entonces ponemos aquí un ejemplo rápido. Digamos que tienes una victoria en alguno de estos rangos, ganas una estrella, digamos otra victoria, entonces ganas una estrella más, otra victoria. Entonces aquí ya ganarías dos estrellas, ¿no? Porque es la estrella de la que normalmente ganarías aquí, de más una estrella. Pero aparte, como ya entraste en una racha de tres victorias a más, pues te dan una estrella extra, que sería esta de aquí. Y luego digamos que vuelves a ganar, entonces sigues ganando dos estrellas porque es la misma estrella del principio, más uno, pero más la estrella de la racha porque todavía no rompes la racha, ¿no? Y digamos que luego pierdes, entonces por la derrota te quitan una estrella, ¿no? Y finalmente por aquí tendríamos los tres últimos rangos que serían Tiger, Dragon y Challenger, ¿no? Aquí funciona muy parecido. Por cada victoria te van a dar una estrella nada más, por cada empate ninguna, y por cada derrota vas a perder una estrella. La única diferencia aquí, y entre lo que vimos uno antes de esto, sería que no hay bonus. O sea, no tienes un bonus por entrar en racha según la información que tenemos actualmente, ¿no? Puede ser que algo de esto cambie en un futuro y seguramente esté haciendo un nuevo video actualizado sobre este tema, ¿no? Pero por ahora no hay bonus aquí. Y ponemos un ejemplo rápidamente. Entonces tendríamos primera victoria, ganas una estrella. Segunda victoria, ganas una estrella más. Tercera victoria, ganas una estrella más. Cuarta victoria, ganas una estrella más. Ya no están dando una estrella extra, ¿no? De bonus. Aquí ya no vemos ningún tipo de bonus. Y simplemente si pierdes, pues también pierdes una estrella. Es como más complicado ir colectando más estrellas, ¿no? Ahora, la pregunta podría ser, ¿hay otro bonus por allí? Y la respuesta es que sí. Sí hay un bonus más, en verdad. Pero es bastante circunstancial o temporal también porque se va consumiendo. Y es un bonus según el ranking en la season anterior, ¿no? Por ahora todavía no lo estamos viendo al momento en que lanzo este video porque digamos que esta es la primera season. Pero más adelante sí van a haber algunos bonus basados en tu ranking de la season anterior, ¿no? Es más que nada si es que terminas en un ranking alto en esa season pasada. Te van a dar un bonus de estrellas por cada victoria en la nueva season. Todavía no tenemos los números de cuántas estrellas de bonus te van a dar para cierto ranking. No han especificado eso. Yo imagino que para la siguiente season o en cada season de repente van publicando como estos bonus adicionales, ¿no? Pero bueno, esto es como la información general de lo que se puede venir a futuro, ¿ok? Luego de esto tenemos que ese bonus que te van a dar, pongamos un ejemplo nada más así teórico. Digamos que a los que terminan en el top 1000 les dan un bonus de 2 estrellas extra, ¿no? A todo lo que ya hemos visto, aparte, aparte, un bonus de 2 estrellas por victoria. Por poner un ejemplo. Pero además ese bonus teórico que estamos mencionando se va a reducir en una estrella cada vez que alcanzas un nuevo rango. O sea que de repente ese bonus de 2 estrellas que estoy diciendo como de ejemplo nada más, aplica para cuando estás en EJ, en huevo. Pero luego pasas al siguiente y tu bonus de 2 estrellas se reduce a 1 estrella. Y luego pasas al siguiente rango y ya no tienes ese bonus, básicamente desaparece, ¿no? Entonces es como un bonus temporal que te sirve en los primeros rangos, pero luego se termina acabando. Y chicos, finalmente unos detalles más en cuanto al sistema de ranking en Axie Origin es el ranking en Challenger, ¿vale? Que es un poco distinto a lo que comentábamos al principio de este video, que bueno, requieres 4 estrellas, pasas al siguiente, 4 estrellas al siguiente, 5 estrellas al siguiente rango. Aquí en Challenger hay algunos detallitos más que vamos a verlo ahora. Por ejemplo, ¿no? El ranking en Challenger se determina por la cantidad de estrellas que cada jugador haya ganado en el rango Challenger. O sea, por ejemplo, si hay dos jugadores y uno de ellos tiene 1.561 estrellas y el otro jugador 1.560 estrellas, y ambos están en Challenger. Ambos son Challenger, pero el que tenga más estrellas va a estar un poco más adelante en la tabla de clasificación. Luego de eso también hay un bonus y penalidad de estrellas. O sea, después de los bonus que ya hemos hablado, este es el último especial y solo tiene que ver con la categoría Challenger. Y este bonus y penalidad de estrellas se da en una situación muy particular. O sea, imaginemos dos jugadores que están en Challenger, uno de estos jugadores tiene más estrellas y otro jugador tiene un poco menos estrellas, ¿no? Entonces, si es que el que tiene menos estrellas le gana al de más estrellas, ocurre lo siguiente, ¿no? El siguiente bonus. Existe un bonus para el jugador que estaba en menos estrellas pero que le ganó, ¿no? Al que tenía un poco más estrellas. Y ocurre el bonus de esta forma. Sería 0.5 por la diferencia de estrellas entre esos jugadores y ese sería el bonus de estrellas. Básicamente, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 0.5 por, digamos que la diferencia de estrellas entre esos jugadores es de 4, ¿no? Entonces, bueno, 0.5 por 4 sería 2 estrellas. O sea, más 2 estrellas. Aparte de los bonus que hemos conversado al principio de este video, hay más 2 estrellas de bonus. Simplemente porque el jugador de menos estrellas Challenger le ganó al jugador de más estrellas, ¿vale? Pero por otro lado, en ese mismo combate, hay una penalidad para el otro lado, ¿no? Porque el jugador de más estrellas ha perdido contra alguien de menos estrellas. Entonces, la penalidad para él es como la misma fórmula pero con negativo, con símbolo negativo. Sería menos 0.5 por... Acá igual, la diferencia de estrellas entre los jugadores. Y acá el ejemplo es 0.5 por 4, pero sería menos 2 estrellas, ¿no? Entonces, el jugador que tenía más estrellas pero perdió es el que se lleva esta penalidad, básicamente. Como pueden ver, ocurre en una situación muy, muy, muy puntual de los combates en Challenger. No siempre se va a dar esto, ¿no? Simplemente cuando el jugador con menos estrellas gana. Solo ahí se aplica estos bonus. Y no, no. Así que, bueno chicos, esta es la información que les quería compartir. Si les gustó este video, recuerden darle like, suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse próximos contenidos. Y también recuerden que si tienen alguna duda o consulta o simplemente quieren hablar de juegos NFT, me pueden encontrar en mi grupo de Telegram en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!